Exnovio de Yerimoua reta al Canelo a un enfrentamiento y desata burlas en redes sociales. Al igual que muchos otros famosos como J Balvin, Naim Darrechi decidió tentar con un contundente mensaje para el campeón de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez, pues el influencer lo habría retado a un enfrentamiento cara a cara. Como es costumbre, Darrechi recurrió a sus redes sociales para hacer público su deseo de llegar al ring junto al también empresario. En ese sentido internautas no perdonaron nada y enseguida salió a relucir la época en que golpeaba a Yerimoua. Aunque el influencer estableció el día y la hora de los trancazos, solo despertó burlas en redes sociales, pues como era de esperarse, el exitoso pugisista lo habría ignorado por completo. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.